Amigos míos, prepárense, porque él ya es una suerte de experto en estas materias. Repito, defender su estadía en este programa. Pero, bueno, de eso se trata. Aquí están solo los mejores. Recibimos a Matías Vega y Francia Gómez. Es el costo de enfrentarse en una competencia donde todos dan el 100 y más. Bienvenidos, amigos. Muy bien, me encanta el tono que llevan. Ambos, muy de verde, verde esperanza. Veamos cómo llegan hasta este desafío. Después de una semana de descanso que tuvimos, que fue de Dios porque estábamos moreteados, doloridos, lesionados. Y hoy día llegamos con todo, con toda la energía, así que esperamos transmitir esa energía a través de la televisión para que ustedes bailen en sus casas y también para que nos pongan puros 10,5. Los pronósticos dicen que sí, hoy día nosotros no nos deberíamos salvar, pero me enteré que de las 12 parejas que vemos solamente se salvan 4. Porque todo el tiempo estaba viendo qué va a pasar. Me sorprende cuando hay cosas así como interesantes que está pasando aquí en escenario. Me encantó la coreografía. Una entretenida propuesta artística diferente. Muy bien hecho de todos modos. Esto creo que no lo he dicho nunca. Usted está superando a su bailarina. Y eso no habla mal de su bailarina, habla muy bien de usted. Uy, sí, estamos muy felices, emocionados porque esto ha sido un trabajo diario y constante. Solo falta la nota de la maestra. La nota de la maestra puede decir si tenemos una semana más para preparar más coreografía o tenemos que venir al doble de eliminación. ¿Sabes lo que es un devorador de contenido? Lo dejaría todo porque te quedaras mi pasado, mi credo, mi religión. Es Matías, es Francia y el aplauso se escucha también para ellos en esta, la segunda presentación, en esta infartante noche de eliminación. Siete parejas esta noche. Recuerden, dos de ellas tendrán que enfrentarse aquí dentro de los próximos minutos. Una vez más, grandes aplausos para nuestros amigos Francia, Matías. Ha sido muy difícil llegar acá hoy día porque desde que llegamos Francia nos ha pescado en todo el día. ¿Cómo? Para mantener el mood de la esencia de la canción, me acaba de pescar, me acaba de saludar. Yo diciéndole, lo dejaría todo. No, tú prometiendo el oro y el moro y ella distante, fría, lejana. Y el abrazo ahora del reencuentro. Sí. Es que eso es. Siempre los reencuentros son bonitos. Es parte de lo que estamos viviendo en este programa, Fran. Y tú ayer abriste una ventana muy especial. Yo no tenía ni idea de esto. Yo supuestamente soy el soplón, el fijón, pero yo no sabía de lo de los WhatsApp, los grupos de WhatsApp. Pero bueno, perdóneme, señor Lagos, pero uno va a la feria y ya tiene un chat con la persona que vende en la feria. Todo el mundo tiene chats. Ya. Lo que pasa es que yo a algunos los tengo silenciados por culpa del señor Torres. Ajá. Como el del condominio, por ejemplo, el de los apagados del colegio, todo eso yo lo tengo silenciado. Pero es obvio que tienen un chat. Ya, pero tú hablaste de uno y, Mati, parece que no es solo uno. No, hay varios chats. De hecho, hay un chat de acá, de aquí se baila, que es infartante. No. Buenísimo, sí. Ya, pero ¿por qué hay varios chats y no solo uno? Mira, lo que pasa es que hay un chat que es... ¿Cómo no se llevaban tan bien? ¿Ah? No, es que nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que somos dos sindicatos distintos, pero que nos unimos. Ah, ¿ves? Sí. Son sindicatos. Sindicatos. Sí, existe el sindicato de bailarines. Aquí se baila. Perfecto. Y ahí es donde estamos los... Los bailarines. Claro, bueno. Además de los bailarines, los... No sé, los rostros. Los cuerpos enteros. Los cuerpos enteros. Los cuerpos enteros. Y hay otro grupo que es de los bailarines, bailarines profesionales. Que también es un sindicato, pero creo que es más caguinero el de nosotros. Oiga, señor Vega, ¿y por qué no cuenta quién es el administrador o la administradora de eso? O sea, hay varios administradores. La administradora es Carlamelo. Ah, no le puedo creer. Sí, seca para los stickers y también llama todo el rato a la luchita. A la luchita. A la luchita. Ahí. Y, pero tenemos un presidente. No. Sí. ¡Felipe! Vamos a... ¿Es Felipe el presidente? Sí, y de hecho... Hola, hola. De hecho fue el elegido... ¿El duelo que te queda con sacuchito y pasta, tío? Yo era el sapo al final, yo era el sapo. No, pero de verdad, hay que decir algo. ¿Ya? Que Felipe se ganó ese puesto. Todos lo nombramos a él como el presidente por el amor, el cariño que nos entrega a nosotros y también porque se la juega por todo por el equipo. No, yo voy de reciente curso. Oye, estamos un poco cansados. Yo me la juego. Va, y habla con producción. Todos queremos saber qué es lo que están viviendo, queremos saber todos los detalles de lo que pasa en esta competencia, sobre todo con participantes tan espectaculares como ustedes. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Francia. Y vamos a escuchar de inmediato... Gracias a ti, Sergio. No, por favor, gracias. Pero vamos a escuchar las impresiones de Fran. Bueno, yo le dije ayer que el señor Ríos, como en los equipos de fútbol, se requieren futbolistas que generen cosas en el camarín. Y bueno, yo tenía razón porque por algo lo eligieron como el presidente. Espero que no sea porque él es más hincha pelota, porque también suele pasar. Es un buen elemento. ¿Por qué me dijeron? Me dijeron ya, tú eres como de los más viejos, entonces... El hombre con experiencia. Bueno, está bien. Cada uno arma. Nosotros también tenemos un chat con el jurado. No es cierto. No, no es cierto. Nos está dando la cosa rica aquí. Ok. No, no es cierto. Ayer lo premié yo a usted, señor Vega, señorita Gómez. Me encanta cómo cuentan la historia a través del cuerpo. Sin embargo, la actuación no puede ir en desmedro de los movimientos. Entendiendo que este es un señor que lo dejaría todo porque te quedara su credo, su pasado, su religión. Esta cuestión no la escribió Arjona, no, no, es Chayanne. Entonces, tampoco en contar la historia no pierdan la delicadeza y la precisión del movimiento. No se me desordenen al final. Te quedaste medio pagando aquí un ratito, como mientras ella hacía unos pasos muy bonitos de espalda. Tú estabas ahí como esperando a Godot, no sé, esperando la carroza. Pero me gustan las propuestas que hacen ustedes, me encanta. Muy inteligente vestirse de verde. Miren la escenografía. Por supuesto. Abúrranse de los pantalones negros porque en la tele parece que estuvieran sin pantalones. Ah, el verde es un color precioso para este tipo de escenografía. Color esperanza, además me encanta. Además, color esperanza o, como diría el señor Río, color sanguchito de palta. Sí, bueno, andamos en ese día. También podría ser. Los felicitos van de menos a más. Eso se agradece cantidad cuando uno viene. Así que, uy, que llegué a buena onda hoy día. Pero sí, ¿ah? Fantástico en todo caso. Conocerla con distintas... Estuve en el litoral. Ah, qué lindo. Sí, me respiré. ¿Dónde estuvo yo? Cerca. Sí, bastante cerca. Quintero. Sí, por ahí anduve. La playa del Durazno. Sí, no sé si la ubica. Sí, bien. No, anduve en Catapilco. No era playa, pero el litoral igual, ¿no? Sí. Mi nota para usted esta noche, señor Vega, señorita Gómez, es un 6. ¡Bien! ¡Bien! Seis puntos en esta. La primera calificación para Mati y Francia. Seguimos con don Neylas, que está muy concentrado observando sus apuntes. Neylas. Hola, Matías. Hola, Francia. Hola. Ya dije a varias parejas por qué siempre en la noche de eliminación bailan fantástico y mucho mejor que en la semana. Ajá. ¿Qué está pasando? ¿Ya? Deberían bailar así entre la semana y no van a llegar a esta estancia. Ok. Linda coreografía, mucha emoción, mucha conexión. Me encantó, me encantó cuando bailaron en pareja. No me gustó mucho cuando bailaron uno al lado de otro, faltó estar sincronizados. O sea, ahí un poquito, pero claro, Matías, deberías saltar un poquito más alto en tus saltos, pero esto siempre te dije, tu posición de cabeza no te deja hacerlo. ¿Ya? Y hoy, desde el principio, eso, desde el principio hasta el final tenías esta posición. Y esto me molestó desde el principio hasta el final. Pero muy emocional, ¿ya? Y esto se agradece, pero yo creo que después de siete presentaciones así vamos a terminar muy depresivos y con un psicólogo. Así que, por favor, otras parejas, algo más alegre, porque de verdad que tengo miedo que esto va a pasar. Les felicito, mi nota es muy secreta. Muy secreta la calificación de Ney Lascatinas, quien sí va a develar sus comentarios y su calificación en nuestra presidenta. Presidenta. Matías y Francia, qué nivel de dúos tenemos hasta ahora, realmente espectacular. Ustedes son dramáticos, ambos, expresivos corporalmente, actoralmente también. Y me alegro que las coreografías se están creando con contenido y no solamente con pasos. Un paso tras otro ya los pasos ya sobran. Lindo el vestuario, también me encantó el verde y combinado verde, ella, verde, él. Mi nota es un siete. ¡Bien! ¡Bien! Puntos, trece parciales hasta el minuto. Muy buenas calificaciones las dos parejas que han estado presentes ya sobre la pista. Una vez más, amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, y no desaprovechar la oportunidad para mandarle un gran saludo a la gente del vestuario que siempre nos apoye, por supuesto, a nuestros coreógrafos, a nuestros compañeros y a todos. Muchas gracias. A todos. Muchas, muchas gracias, Mati.